¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Heidi y estoy súper contenta de tenerlos un vez más aquí en mi canal. Oigan, pues ya saben que ya llevamos un ratote en cuarentena y ya traigo el cabello horrible y estoy ahorita con mi hermana y con mi mamá como toda esta cuarentena y pues nos entró la loquera. La verdad es que yo ya hace un buen tiempo que tenía ganas como de hacerme este cambio, pero de hecho hace como que fue como dos años, ¿no? Que me lo intenté pintar, pero no me agarró, entonces ya me arrepentí, pero ahorita ya me van a pintar el cabello, amigos, va a ser un cambio un poco radical, según yo. Aunque ustedes luego me ponen así de, no, no es radical, Heidi, pero según yo sí, entonces me van a acompañar. Espero que me guste y si no, pues no pasa nada, es cabello, no lo volvemos a pintar y listo. Entonces pues acompáñenme, recuerden que les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme y ¡comencemos! Ok, miren, ya mi hermana va a sacar el tinte, ya trajo aquí el baldecito para empezar a hacer aquí el tinte, pues vamos a ver cómo quedó, amigos, esperemos que bien, olvídense de este color, se va. Estoy bien nerviosa, amigos, no sé por qué, me da mucho miedo, igual que a todos, hacer estos cambios, pero ya, estoy harta de mi cabello, ya, vamos a pintarlo. A ver, tú échale, ya estamos aquí, ya ni modo. A ver si no quedó como, ¿cómo se llamaba el que me gustaba, 69? Sí. Ese mejor. Güey, vi que es toda una pro, ¿eh? Ya me está poniendo de murciélaguito. Ay, lo que hace la cuarentena, amigos. No, no es la cuarentena, la verdad es que sí, ya quería hacerlo hace mucho. Tengo mucha emoción, ya quiero ver cómo quedó. Cuéntenos en los comentarios si alguien de ustedes ya hizo locuras. Qué tal este peinado, ¿eh? Miren. Listo, ya hay que dejar esperar 35 minutos, mientras mi hermana nos va a invitar un cafecito, en lo que quedo lista y les voy a hacer unas tomas épicas. Con esta belleza surreal que están viendo, miren. Oye, ¿qué opinas de mi nuevo look? Vas a salir en mi video de YouTube. A ver, ¿qué opinas? Bien. Bien, a ver, enséñanos. Oigan, pues ya. Hola, mi amor. Ay, Martín me vino a visitar. Ya llegó la hora de enjuagarnos, de ver el resultado final, ¿verdad? Y tengo nervios. Neta, ahorita que me vi ya como del color súper así, sí me dio miedo. Sí, ¿cómo me voy a ver? ¿Feo? Sí. Más color y oli, esto. O sea, esto. ¿Es un unicornio? Sí, es un unicornio. Cambia, cambia el color. Ya sea más intenso o más claro, dependiendo del tono que te... Ok, ya me lo enjuagaron. Y miren, tengo miedo. Pero pues obviamente me lo tengo que secar para ver cómo quedé. Y ya en unos momentos vuelvo con la toma final de cómo quedé, amigo. ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Cómo me veo? A ver, estás bonita. ¡Ay, qué mala onda, papá! ¿Cómo que te ves bonita, sí o no? Sí, lo sé. Vamos con mi hermano ahora a ver qué hace. Güey, ya somos los polinesios. ¿Qué opinas? Sí, sí. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Gracias, bye. Y pues bueno, amigos, este es mi nuevo look. Chéquense ahora, soy pelirrosa. Me encantó, la verdad es que ayer que me desperté y me vi, dije... Me siento súper rara, no sé, o sea, no es tan fácil acostumbrarte, pero sí me gustó, espero que les guste y pues cuéntenme, cuéntenme en los comentarios todas sus opiniones, todo lo que piensen, qué han hecho, si ustedes ya se cortaron, cambiaron, se raparon, se quitaron las pestañas. Cuéntenmelo todo, espero que les guste mucho mi nuevo look. A mí me gustó mucho. Yo los veo el próximo jueves con nuevo look, nuevo video. Misma hora, mismo canal, los quiero mucho. Bye. Bye.